Ellos analizaron un compuesto y les salió esta fórmula, CH2 pero ellos veían que el peso molecular, que podían calcularlo de otra manera era 28 y decían, eso no puede ser ¿Cómo puede ser? Que esto, si hay un carbono por cada dos hidrógenos esto pesa 12 más 2, 14 ¿Cómo va a pesar 28? El caso es que, haciendo los experimentos que ellos hacían lo que descubrían era la relación entre los átomos que había Esto quiere decir que hay un átomo de carbono por dos átomos de hidrógeno ¿Vale? Pero es que no tiene por qué ser un carbono con dos hidrógenos Podía ser que se combinaran dos carbonos con cuatro hidrógenos Y la relación sigue siendo la misma Por cada carbono hay dos hidrógenos Entonces llegaron a la conclusión de que había compuestos que estaban formados por más de uno de cada cosa Puede tener dos átomos de carbono Tres, cuatro, siete, veinte Y que lo que sacaban de aquí Era la relación que había entre dos átomos O tres átomos, lo que fueran Pero no sacaban la fórmula real Para sacar la fórmula real Tienen que saber el peso molecular Que calculaban de otra manera Y ya podían sacar la fórmula real del compuesto Si esto da 14 Y esto da 28 Tiene que ser Que este átomo tenga el doble De átomo Esta molécula tenga el doble de átomo De lo que tiene Es decir, en vez de ser CH2 Tiene que ser C2H4 Porque esto sí tiene de peso molécula 28 Es curioso Claro La relación sigue siendo la misma Hay dos átomos de hidrógeno Por cada uno de carbono Pero para que tenga ese peso molecular Se tiene que dar eso A esta fórmula que sacaban Haciendo los cálculos que nosotros hemos hecho antes Se le llama fórmula empírica Que es la que sale a hacer los experimentos Y la fórmula de verdad Teniendo en cuenta el peso molecular Es la fórmula molecular Un ejemplo Bueno, este ejemplo mismo Dice Un hidrocarburo Hidrocarburo que tiene hidrógeno y carbono Contiene Un 85,63% De carbono Y un 14,37% De hidrógeno Y ahora viene el clip de la cuestión Que tienen que dar Sabiendo que su peso molecular Es 28 Calcula Su fórmula empírica Y su fórmula molecular Entonces Para sacar la fórmula empírica Lo que hemos hecho hasta ahora Coge El porcentaje Y lo divide entre el peso atómico Del carbono Es 12 Y del hidrógeno Es 1 Esto da 7,14 Y luego divide los dos Entre el más pequeño 7,14 Entre el 7,14 Es 1 Y 14,37 Entre el 7,14 Es 2 Entonces yo sé que la fórmula empírica es CH2 ¿Qué hago para sacar la fórmula molecular? Pues digamos Es Espeso molecular de este Si fuera esta la molécula Sería 14 ¿Vale? 12 del carbono Y 2 del hidrógeno Si es 28 La de verdad Tengo que multiplicar 28 entre 14 Me da 2 Que es el número Porque tengo que multiplicar Esto Para que me dé la fórmula molecular El doble ¿Vale? Ya está Solo tienes que dividir El peso que te da Entre el peso de la fórmula empírica Y te da Por cuánto tienes que multiplicar Para que te dé la fórmula molecular Y de esta sí es 12 por 2,24 Más 4 28 ¡Gracias!